¿Dónde hay chingado? ¿Y qué le han echado? ¿Este qué no compró? ¿Qué le han echado entonces? El problema de los que subió con el extintor para arriba Porque ahí es una vela ¿Qué le ha hecho? No sé Pero más que me paga en la constitución La cobió su nuevo vestido ¿Eso es la mierda, no? Sí, eso es ¿Dónde son los más series de la tinta? Sí ¿Está en la cogen y yo se lo pongo acá? ¿Está en la cogen y yo se lo pongo acá? ¿Está en la cogen y yo? ¿Sí? ¿Está en la cogen y yo? ¡Ai, queridís! ¡Es un rep allemal que se ha hecho! ¡Si he visto ya, veo que está! ¡No está ahí, no está! ¡No está ahí! 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 ¡Aquí está! ¡Mamá! ¡Está echando agua ahí! ¡Ah! ¡Está refrescando el piso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está refrescando el piso! ¡Ay! Pero este niño echó agua ¡A cualquier lugar! ¡Mero para las banderas! ¡Ah! 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 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Esto es como el Campeon Radio! ¡No! Capitante del fútbol y con cocias. El contorno. Los clientes. El somos güey. Fíjate, y ya vas a salir por fuego. Fíjate. Estamos en directo, estamos en la jornada. ¿Vas a salir tú? Mira, que eres el que trabaja en la tierra. Tú eres el administrador. Se van para arriba. Están buscando por ahí. Va para arriba. Ahora. El negerito se cansa aquí. El jefe está arriba. No, 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 no. ¿Dónde está que se van a la casa? Se van a la casa donde está. ¡Qué guapa! Ya te vas a ir abajo, borrota. ¿Dónde está abajo? Es riquera. No hay trabajo. Es riquera. Vamos a salir. A la luz, mi cosa es esto. A la luz, mi cosa es esto. ¿I did love? No, 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 no. No, 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 no. Oye, que sube que se ganó la casa. Oye, que sube que se ganó la casa. Y ahora es el nero. 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 ¡Ey! 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 ¡No te metas! Vea, chifas, chifas Son bomberos también ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metes! ¡Nos hay cinco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!